¡No luchan en la estuche! Ok, se graba tomas e intercortes para Scorpión al volante con Homero Simpson, Pandemian Springfield, terror en las calles. ¡Oh! Oye, pero ya no sacan pinches nuevos capítulos, güey. Hmm, ¿estuviste aquí toda la noche viendo videos del Scorpión Dorado? ¡Peluche en el estuche! Ok, vamos a grabar primera parte como March. Y la referencia que tenemos es esta. ¿Has visto el 4? Pues, ¿estuviste aquí toda la noche comiendo queso? ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? Ok. La línea dice, ¿estuviste aquí toda la noche viendo videos del Scorpión Dorado? ¿Estuviste aquí toda la noche viendo videos del Scorpión Dorado? No me había dado cuenta que estos audífonos parecen los pelos de Homero Simpson Vemos a Homero en la cocina frente a una lato March entra Dice, estuviste aquí toda la noche viendo videos del escorpión dorado Y Homero dice, peluche en el estuche No me acordaba de este capítulo Ok Ok Entonces dice Homero Simpson Peluche en el estuche Ok, otra que tenemos es No Homero, no salgas No Homero, no salgas Luego dice, escorpión dorado Homero dice, quería ver si te subes al volante con su majestad Homero dice, claro escorpión Me dijeron que traías rosquillas Rosquillas no te manejo, pero si tengo unas pinches murritas acá, así bien Tenemos también otra intervención con Abuelo Simpson Mi Homero no es infiel Podría ser mentiroso, puerco, idiota Infiel pero nunca una estrella porno Homero, Homero Homero no es infiel Podría ser mentiroso, puerco, idiota Infiel pero nunca una estrella de porno Homero Simpson declara haber engañado a su mujer y su padre Hablaba en su defensa Homero no es infiel Podría ser mentiroso, puerco, idiota, infiel Toma dos Claro, escorpión Homero, olvida apagar el celular desde su perspectiva de ED Escuchamos en el teléfono una serie de acontecimientos de un apocalipsis zombie Marche, no, formero, no salgas Sound effects Gruñido de... ¿Y dónde está Homero? Acá está Zombie le gruñe Y Homero le dice ¿Qué traza, mío Homero? Ando aquí en tu pueblo y quería ver si te subes a dar el rol aquí en el escorpión al volante Con su majestad El escorpión dorado suelto en el prínfilo Con el Homero Simpson al volante ¿Qué te parece? Pero va a quedar chingón el video, güey Con ustedes Homero Simpson al volante No, no, así Losquillas no te manejo, güey Pero sí tengo viejas Pero sí tengo unas pinches morritas acá Así bien Ay, bien exquisitas, güey Las losquillas, ¿qué? Eso es para pinches gordos diabéticos Ahora, el alcalde diamante ¿Cómo hablan? Este es un aviso de última ola del alcalde Pueblo de Springfield Debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones Ok, vamos a hacer el intento Pueblo de Springfield Debido a la epidemia Pueblo de Springfield Debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones a las Bahamas No dejaré esta ciudad Nuestra gente es muy resistente a las catástrofes Ya sobrevivimos al domo gigante A los delfines asesinos Lo que pasa es que en el carro de la escorpión dorada Se queda aquí en el carro de la escorpión dorada En exclusiva Un mero Simham declara haber engañado a su mujer Ve, güey La gente abrazándose Niños jugando en los jardines Todos besándose y tocándose sus pinches lenguas, güey Hay que dar varias tomas a ver cuál le gusta al productor, al director Está valiendo pito, güey La gente abrazándose Niños jugando en los jardines Todos besándose y tocándose sus pinches lenguas, güey Se van a morir si no se pinche cuidan, güey Ya lo dijo hasta el pinche doctor Hebert Quédate en casa Homero se sube al coche espantado y confundido, Homero Qué raro se comporta la gente allá afuera Esto es una basofia Una gran basofia Puro sonso en las calles de Springfield Si nos toca morir va a ser la muerte más digna Si no me morí de amor, hijo Mira, por ejemplo, ese pendejo Ese güey no tiene una gripita pendeja, güey Tampoco Tampoco tiene cara Mira, por ejemplo, ese güey Mira, por ejemplo, ese güey Mira, ese pendejo No tiene una gripita tan No tiene una gripita pendeja, no, güey Tampoco es como que Tampoco es como Tampoco es como que se les cayó de chiquito Y quedó todo pendejo, no, güey Puro pinche Es un pinche descerebrado inconsciente de mierda No se pone ni tapabocas Puro baboso en las calles de Springfield Intro Escorpión al volante Escorpión al volante Con Homero Simpson Bueno, ese no soy yo Homero busca alrededor de la camioneta impaciente De tratar de encontrar algo Homero dice Me dijeron que traías rosquillas Sabrosas Me dijeron que traías rosquillas Sabrosas Rosquillas No, no No, no Nunca le haría eso a Marge Ah, no No, no, no Bueno, sí Hace mucho Entró a la planta Margo Pueblo de Springfield Debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones a las Bahamas Tenemos aquí personas Agatela Quédate en casa Quédate en casa Tenemos a Flanders Vámonos A ver, vamos a intentar a Flanders ¿Cómo habla Flanders? Uroso No sé cómo podría agradecerlo Pero sí Ok, es como titubeante Amiguititillos Los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que no está matandadillo Amiguititillos Los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que no está matandadillo ¿Qué pedo, pinchillo, subrit... ¿Qué pedo, pinchillo, subrit... ¿Qué pedo, pinchillo, subrit... ¿Qué pedo, pinche Flanders, güey? ¿Qué haces por acá? Espérame, espérame Me están hablando por teléfono A ver ¡Oh, no mames! Es tu pinche vecino A ver Bueno ¿Qué pasó, pinchillo, subritillo Pinche Flandersillo? ¿Qué haces? ¿Qué coincidencia ando aquí en tu pueblo con tu vecino? ¿Qué haces? ¿Qué tranza? ¿Qué quieres o qué pedo? ¿Qué pedo están? ¿Qué les está pasando? Esperen No, pues ya valió madre tu familia, Homero ¡Márcale, márcale! Y a que Homero Simpson marque Después de eso le dije esto Bueno, vamos a hablarles por teléfono A ver, márcales Y luego Homero Simpson dice Cinco, cinco ¿Qué marca es el locatel? Cincuenta y seis Once, 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 ¿no? Seis cincuenta y ocho Once, once ¡Oh! Espérame, espérame, no te bajes, güey Está un pinche letrero Por obligación del gobierno tuvimos que cerrar No olvides de pedir a domicilio a través de nuestra app ¡No! 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 Nunca le haría eso a Marge No ¡No! Nunca le haría eso a Marge No, 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 no Ok, déjame grabarlo entonces Déjame quitar esto No, 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 no Bueno, sí, ahí va No, 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 no Bueno, sí No, 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 no Bueno, sí Hace mucho entró a la planta Margo Ah, sí, ya me acordé Margo es la de Oh, Margo Llegaste a mi vida volando Es a Margo Va, dice Fíjate, Zuckerberg No importa Ya me dio calor Ya, Homero, no te enganches Amiguitillos Los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que no está matandidillo Ojo que son voces que no sé imitar, eh Pero estoy echando ganas Amiguitillos Los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que no está matandidillo Amiguitillos Amiguitillos Los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que no está matandidillo Hola, soy Max Zuckerberg Te invito a descargar Instagram, Facebook, Lazo Y sígueme haciendo rico Espérame, espérame, no te bajes, güey Está un pinche letrero Por obligación del gobierno tuvimos que cerrar Pida domicilio de nuestra app Pida No olvides de pedir No olvides de pedir a domicilio con nuestra app A través de nuestra app ¿Sabes qué? Ya, cabrón Mejor vamos a poner algo chingón en la radio A ver, pon esta estación Ya Homero, no te enganches Es la radio Ni te escucha el cabrón ese Chingada Chingada madre ¿Qué te pasa, güey? Es más Sí traigo los cuillos Ya no ten cabrones, güey Ten, ten Aquí, ahorita Aquí por aquí andaban Oye Homero, ¿y cómo le hacen aquí tu pinche programa para predecir tanta pinche cosa? Para ser así como los pinches Nostradamus de la televisión Hasta la pinche pandemia Hasta la pinche pandemia la dijeron que iba a pasar Son voces extra que seguimos grabando A ver, voy a dar un texto más grande del alcalde Princesita Me acercas otra de tus piñas coladas Y de una vez te traes una de tus amiguitas Pinche No pinches, mami Tápate la boca con tu pinche codo No, no tienes codo, güey Pero con Con esa madre así como salchicha Tápatela Con el interior de tu brazo A chingar Este, poco a poco A ver Damas y caballeros Comenzamos el especial de terror con Homero Simpson zombie Homero Cuéntame ¿Qué se siente ser el Pinche necio que nunca creyó en la pandemia? Y ahora Estás a punto de valer pito Adelante Te escuchamos Hace mucho entró a la planta amargo Y aunque me sentí tentado Nunca hicimos nada Y eso quedó en el pasado Luego el abuelo Simpson Mi Homero no es infiel Podrá ser mentiroso Puerco Idiota Infiel Pero nunca una estrella porno Y ahí está la La referencia también No pasa nada Scorpión El alcalde Diamante ya habló El alcalde Diamante habla Productor de Radio Interrumpe No Estúpido y sensual Doctor Hibbert No mames Estás aquí todo pinche muriéndote con tu pinche cara toda estúpida Apestando a pinche muerto viviente wey Y aún no lo puedes aceptar En exclusiva El pinche Homero Simpson Es un puto necio Y se lo está llevando la chingada Como todo el pinche mundo Mira, mira, ya esto ya está de hueva No quiero que te mueras aquí en mi pinche auto Este ¿Por qué no mejor nos despedimos que en el grito de guerra, no? Y ya te recupero Una, dos, tres Estás luchando en la estuche Avísenme Pueblo de Springfield Debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones a las Bahamas No dejaré esta ciudad Nuestra gente es muy resistente a las catástrofes Ya sobrevivimos al domo gigante A los delfines asesinos Y hasta nos han cambiado las voces Podemos sobrevivir a una gripe A una gripita cualquiera No dejen de salir Abrácense Convivan con sus familiares Y sobre todo Paguen impuestos Luego Corona Zombie Homero Simpson No, no quiero que me laves el parabrisas Ponte a trabajar, baboso Deberíamos besarnos para romper la tensión Ya se fue por otro lado este Dope